Hasta la semana pasada eran ocho los establecimientos educacionales municipalizados de nuestra comuna que estaban teniendo clases normales, con casi la totalidad de su plana docente, así como también con un alto porcentaje de asistencia de alumnos. Sin embargo, este lunes fueron dos los recintos educacionales que se adherieron a la paralización regional, según lo informado por el director del Departamento de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, Ugo Alegría. A partir de hoy lunes el paro indefinido se mantiene en las escuelas de la corporación, solamente están en clases seis colegios, por lo tanto 20 de los nuestros están en paro indefinido. Se adherieron al paro la Escuela Patricio Lynch y la Escuela de Chanavallita. Actualmente solo seis establecimientos estarían con clases normales, contando con una presencia docente de entre el 92 y el 100%. Estos son el Gabriela Mistral, Plácido Villarroel, Paula Jaraquemada y Escuela Centenario, así como también el Centro de Capacitación Laboral y el Liceo Comercial A6. El director de Educación señaló que la idea es que los padres y apoderados estén atentos a la información entregada en los medios de prensa sobre la continuidad o finalización del paro, así como también contactarse con el establecimiento educacional de sus hijos para tener conocimiento de si éste está en clases normales o no. Gracias. 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 Gracias.